Hoy os traigo el Maono Caster, el C2 Neo, un nuevo dispositivo para hacer tus podcasts mucho más fáciles, sencillos y aptos para gente que se está iniciando y no quiera hacer un gran desembolso. Vamos a verlo rápidamente en este quick review que os voy a hacer. De fondo vais a estar viendo además un vídeo en el cual vais a estar viendo características, funcionamiento del aparato y demás. Aquí lo que vamos a hacer es una quick review, enseñaros un poquito en funcionamiento del aparato. Lo tengo conectado aquí a un powerband, vamos a apagarlo y encenderlo. Os voy a enseñar rápidamente las funciones que trae. Por ejemplo podemos utilizar por aquí micrófonos de condensador o dinámicos. Los condensadores si no me equivoco eran los que necesitaban 48 voltios. Si pulsamos este botón vamos a poder dar ese voltaje a los micrófonos de condensador o micrófonos phantom y no vamos a necesitar de adaptadores ni nada. Apagamos y siempre esto desactivado en micrófonos dinámicos que nos requieren de ese tipo de alimentación. Pero el Mauno C2 Neo nos da ese potencial. Por Bluetooth vamos a poder disfrutar de la conexión a teléfonos. Vamos a poder conectar un teléfono aquí para hacer un podcast, por ejemplo, con el micrófono del teléfono. Y vamos a poder monitorizar todo eso. Así que simplemente pulsamos en Bluetooth, activamos el Bluetooth del teléfono y podemos buscar el dispositivo de Mauno. Lo vinculamos y listo. Ya en Windows habría que configurar la entrada de micrófono del móvil para que entrase por aquí y saliese por la salida de string out que trae por detrás. Trae varios presets de reverbs. Esto es para generar ecos, por así decirlo. Tiene varios niveles y los niveles van cambiando en función del color. Pues va aumentando el nivel de reverb. Tenemos aquí varios presets. En principio creo que eran cuatro, cuatro colores. Y volveríamos al modo normal, que serían aquí. Tenemos el sidechain. Básicamente, ¿qué es el sidechain? ¿No habéis visto algún podcast o escuchado algún podcast, mejor dicho, algún programa de radio o alguna cosa que tiene una música puesta de fondo? O algún streamer que está haciendo un stream y tiene una música de fondo y en el momento cuando habla la música baja y cuando termina de hablar sube. Es como que le acompaña la melodía del programa. Pues básicamente con el sidechain activado va a poder poner una música de fondo. Y cuando hable el dispositivo te va a detectar básicamente que tú estás hablando y la música la va a dejar muy bajita, muy bajita. Y cuando termines de hablar va a volver a subirla. Entonces, simplemente para eso es el sidechain. El delete monitor. Básicamente, este botón lo que hace es que si tú tienes unos auriculares puestos para monitorizarte. O sea, los tienes puestos y te quieren monitorizar, escuchar en tiempo real. Esto es súper útil para nosotros, youtubers, gente que streamea y demás. Eso es imprescindible. Pues básicamente te pueden monitorizar, te escucha en tiempo real en los cascos para ajustar un poco tu tono de voz, etc. Puedes activarlo o desactivarlo en cualquier momento. Así que te puedes dejar de monitorizar cuando te apetezca y monitorizarte cuando te apetezca. Pitch presets. Tiene varios para diferentes funciones, por así decirlo. Básicamente, esto lo que hace es que cambia tu voz, te la pone más aguda o te da una voz más grave. Diferentes presets que sirven para esas voces robóticas. Bueno, son presets que son bastante divertidos y trae varios. ¿Vale? No hay sin reducir. Este botón me encanta. Esto básicamente es para reducir el ruido ambiente si es que lo tiene. ¿Vale? Por ejemplo, ventiladores de PC, etcétera, etcétera. Tú estás monitorizando, tú estás grabando, tú estás haciendo un podcast, tú estás haciendo lo que quieras. Y tienes ruido de fondo. Ya sea de la calle, ya sea de lo que sea. No tienes un estudio en condiciones, montado o lo que sea. Obtienes ruido. ¿Vale? Por cualquier motivo le das aquí y tienes varios niveles de reducción de ruido. Pulsando en ello, este sería más bestia. O sea, en color lila sería el nivel 2. Reducción de ruido máxima. Creo que eran hasta unos 60 decibelios, si no me equivoco. ¿Vale? Aquí hay un fondo en pantalla. Podréis estar viendo esas características. Y después tenemos el A, B y C. Básicamente con estos botoncitos de aquí, el A, B y el C, te puedes grabar unos sonidos propios. O cargarle sonidos. Lo grabas aquí y los puedes lanzar pulsando los botones. Está genial. Tenemos varios controladores, ruedas en medio para reducir y bajar el volumen del dispositivo. Ganancia aquí. Tenemos para subir y bajar todas las ganancias de micrófonos, de auriculares. Tiene una autonomía de hasta 7 horas. No necesita tener carga, simplemente cuando está totalmente cargado. Pues 7 horas de autonomía y es totalmente desplazable este dispositivo. Te lo puedes llevar donde quieras, muy pequeño, pesa muy poco. Así que está genial. Abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace por si quieres pegarle un vistazo y recibir más información sobre este producto.